Ya tengo rato trabajando en el oeste, fue muy extraña la manera en que el jale se dio Ya tengo rato trabajando en el oeste, fue muy extraña la manera en que el jale se dio Soy el menor de los tres gallos, soy el peque, acá en la Luz es donde tengo la atención No sé si fue el destino o si fue mi suerte, pero siempre le doy las gracias a mi Dios No crean que es bueno eso de confiar en la gente, ya lo he intentado y el futuro no se dio Pero, haciendo bien las cosas, sobran los billetes, lo comprobé, el tiempo estuvo a mi favor De Culiacán me vine a probar de mi suerte, con once libras es como todo empezó Lo más bonito, mi familia son mi fuerte, nunca me olvido de donde todo empezó Mis padres, una de las bendiciones grandes, siempre lucharon por brindarnos lo mejor Hoy me ha tocado hacerlo con mi propia sangre, mi hijo es un gran regalo de mi Dios Las cosas pueden tornar a ser diferentes, hay que mirar las cosas siempre como son No me apantalló, no me ando con pequeñeces, tengo lo mío por algo es que me costó Me doy mis gustos, nunca la pienso dos veces, me falta mucho por hacer en mi labor Música Música Música